La juventud es el ventanal por el que entra el futuro al mundo. Son palabras del Papa Francisco a su llegada a Río de Janeiro. En la ceremonia de bienvenida que le ofreció la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, el Santo Padre agradeció la calurosa acogida en las calles de la ciudad y afirmó que llegaba a Brasil sin oro ni plata, pero con el amor fraterno de Jesucristo. No tengo oro ni plata, pero traigo lo que de más precioso me fue dado, Jesús Cristo. La presidenta brasileña, por su parte, le propuso al Papa una alianza para combatir las desigualdades y para difundir por el mundo iniciativas de superación de la pobreza que han tenido éxito en Brasil. Discursos aparte, el Papa cedió su primer gran baño de masas a su llegada a Río. Miles de personas salieron a la calle para darle la bienvenida. Sin embargo, las autoridades están preocupadas por las protestas que los indignados mantienen en Río desde hace semanas. Cerca del palacio donde estaban el Papa Francisco y Dilma Rousseff se produjeron enfrentamientos entre la policía y manifestantes que dejaron cuatro heridos y siete detenidos.